este reconocimiento a través del trabajo Recuperarte, Educación Ambiental con Arte y Cultura. Pues a ellos los tenemos en línea. Saludamos muy especialmente a María Fernanda, a Brian, que nos acompañan entonces hoy aquí en la revista de la mañana precisamente para conocer cuáles son esos propósitos, esos puntos súper importantes que tiene este proyecto y que fue obviamente merecedor de estos estímulos tan importantes que se dan a través del distrito. María Fernanda, Brian, hoy los tenemos aquí en línea los dos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola a todos. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Pues bueno, les contamos el proyecto Recuperarte, Educación Ambiental y Cultura. Es una iniciativa que generamos y que presentamos o postulamos en estas becas de la basura no es basura. Es como la primera vez que dentro de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte lanzan una convocatoria como con enfoque ambiental. Pues ya se había generado una que se llamaba Vecinos Inesperados, pero pues ya era bajo otra temática. Digamos que era sobre la fauna bogotana. Pero actualmente pues la que se sacó para este año pues fue la beca de la basura no es basura, la cual pues pudimos aplicar. Nos fue muy bien pues con la puntuación. Fuimos la primera convocatoria elegida de 120 que se presentaron a nivel distrital. Y pues muy contentos porque pues más de, creo que cinco propuestas, cuatro si no estoy mal, de las ocho becas que se presentaron son desarrolladas por estudiantes y egresados de la Universidad Distrital de la FAMARENA. Entonces, qué dicha y qué alegría pues mostrar también como el talento que hay dentro de la universidad y pues al servicio de pues de toda la ciudad con pues el conocimiento que adquirimos aquí en nuestra alma mater. Sí, es muy importante eso María Fernanda porque claro, está María Fernanda, estudiante de nuestra universidad. Brian, que ahorita nos va a contar que no es de nuestra alma mater, pero que tiene obviamente un proceso formativo muy muy importante que ha obviamente impulsado también este trabajo aquí en recuperarte. También hemos estado en estos días hablando, por ejemplo, con Karen Almanza, que ella es egresada de nuestra universidad, quien también es parte de este programa, de estos estímulos. A ella y a su grupo de chicas, como ella me lo mencionó de manera personal, pues los vamos a tener también próximamente porque es muy importante resaltar esto. Y a eso voy María Fernanda y Brian, antes de comenzar a, digamos, a conocer un poquito más del proyecto y cómo fue el acercamiento con la Secretaría, pues es muy importante que de cierta manera la Academia Bogotana, y en este caso obviamente hablo por María Fernanda, por Karen, que esté ahí, ¿no? Que esté ahí la Academia Bogotana, que esté la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como ese gran faro y ese gran espacio que, digamos, aborda o que está presente en todas estas dinámicas de políticas públicas, de organismos, de cosas que se pueden hacer internamente también en Bogotá en pro del medio ambiente, ¿no? Porque a veces dejamos como esa responsabilidad o a las instituciones grandes o a la gente que toma las decisiones en políticas públicas, pero es realmente la Academia y es realmente estos procesos que son de base, que vienen también incluso de los barrios comunitarios, que son los importantes y son los que se deben para mí implementar. No sé si podamos hablar de eso antes de entrar ya en materia de lo que nos presenta Educarte y lo que nos presenta todo esto. Claro, Camilo. Sí, lo que tú dices es real. Realmente esos procesos de base que son, pues, comunitarios, ¿sí? son de lo más importante, ¿por qué? Porque, pues, somos nosotros o son las personas que están en los territorios quienes realmente saben de las problemáticas que hay ahí, ¿cierto? Saben qué actores son los que participan allí, cuáles son los actores que generan, de pronto, esas situaciones o problemáticas. Y asimismo, pues, los actores y, pues, con ayuda también de las organizaciones, de las universidades y, pues, de todas las instancias que tenemos, pues, cómo podemos apalancar y generar procesos que, pues, ayuden a solucionar estas problemáticas que estamos viviendo actualmente. Pues, no solo desde lo ambiental, sino desde lo social. Pues, hablando, digamos, que del tema ambiental sabemos que es transversal a todo y que hoy lo estamos viviendo. Estamos viviendo una emergencia climática y, pues, todo lo que se viene a nivel social, pues, es algo que tenemos que tener muy presente. Y, pues, unirnos, unir todos estos procesos comunitarios nos permiten, pues, tener más impacto, más fuerza en, pues, en esos propósitos que nos mueven a crear más comunidad, a ser más conscientes, a ser más sostenibles. Bueno, eso es como lo que yo te contaría, Brian, también. Pues, nosotros somos dos fundaciones, la Fundación Con los Pies en la Tierra y Brian es de la Fundación Arte Urbana. Entonces, él también les puede contar, digamos, la importancia también de estos procesos comunitarios. Gracias. Buenos días, Camilo. Bueno, primero, gracias por la invitación. Y nosotros, sí, aunque yo no he hecho pregrado o no he tenido la oportunidad de cursar o de hacer algo en la distrital, sí tengo mucho amor por la universidad pública. Les confieso que recién salí del colegio por ahí en el 2005, 2006, me presenté, pero no pasé y desistí, no volví a hacerlo. Sin embargo, pues, sí, la vida nos ha llevado como a desarrollar esta labor comunitaria y social y precisamente en este proceso es que nos hemos conocido, porque ya lo que dices tú en los procesos de base, digamos que cuando nos conocemos, pues, más allá de dónde seamos, de qué universidad vengamos o qué conocimiento tengamos, pues, somos grupos de jóvenes organizados que nos hemos conocido en el camino, ¿no? Pues, te cuento, como dice Mafe, pues, en esta labor social, digamos, yo, pues, también soy un líder juvenil, un líder comunitario aquí en la localidad de Suba y, pues, desde mi emprendimiento o mi emprendimiento social que se llama Fundación Arte Urbano, pues, fue que nos empezamos a liar con Fundación Con los Pies en la Tierra antes de lanzar, pues, Recupera Arte, pues, tuvimos la oportunidad de trabajar por allá desde 2018, 2019 en algunas otras actividades en zonas rurales también, como implementando estrategias de aprovechamiento de residuos, pero todo lo hacíamos como desde el arte y desde la cultura. Esta es la primera vez que una iniciativa se enfoca directamente desde el medio ambiente para hacer arte y cultura o para apalancarse desde otras rampas para lograr el objetivo del proceso, ¿no? Entonces, pues, sí, efectivamente, somos un proceso comunitario. Realmente, el proceso, yo pienso que el mismo proyecto como tal se ha dado es del mismo recoger y del mismo caminar en ese proceso. Como dice María Fernanda, pues, es muy importante, digamos, todo el conocimiento que se obtiene y todo el apoyo que se da desde el alma mater, digamos, desde la universidad. En este caso que también te cuento que yo manejo aquí un programa de bachillerato en el cual tengo cinco profesores y de los cinco, cuatro son estudiantes de la universidad distrital o los egresados de la universidad distrital. Entonces, sí, siempre hemos estado como muy llenos. Y dice uno de ellos, la vez pasada le decía, oiga, es que de los estímulos hubo cinco de la universidad distrital y le decía, no, es que los de la universidad distrital las rompemos en todos lados, no sé qué. Entonces, sí, efectivamente, en estos procesos comunitarios podemos ver muchos estudiantes de la universidad pública. También hay muchos ejemplos de jóvenes que pronto no han podido tener acceso a la educación o a la universidad, pero tienen un liderazgo nato y que efectivamente también hacen realidad las cosas. Entonces, pues, estamos muy contentos, hermanos, muy contentos de poder hacer esto, de poder participar. Con los muy buenos días a María Fernanda y a Brian, me gustaría conocer entonces qué era lo que estaba solicitando la beca, cómo participar, qué era lo que estaba ofreciendo la beca, la basura no es basura. Y ustedes, ¿qué propuestas entregaron para que fueran seleccionados? Bueno, muy buenos días, Judy. Gracias. Bueno, pues, te contamos qué nos pedía la Secretaría de Cultura o más o menos cuáles eran los criterios. En principio, pues, era incluir a la comunidad como un proceso colectivo y de participación en donde todos pudiéramos o todos los actores presentes en torno a la recuperación de material, al reciclaje, también los actores que son generadores o la misma comunidad que genera el residuo como tal en casa, qué debíamos hacer todos, ¿cierto? Entonces, pues, en principio eso era muy importante, tener ese primer criterio que era la participación comunitaria, ¿cierto? Luego, pues, el proyecto también pedía que fuera cooperativo, ¿no? El mismo proceso dice gestión cooperativa para la gestión integral de residuos sólidos. Entonces, se trataba, en principio de eso, dos, pues, abordar ya fuera un enfoque poblacional o geográfico territorial. En este caso, pues, nosotros lo hicimos de forma territorial, ya que, pues, SUA, que es la localidad en la cual, pues, nosotros vamos a estar desarrollando o recuperarte, pues, es una, según el PEGIS, distrital del 2021, dice que es una de las localidades con más puntos críticos, pues, en todo Bogotá. No solo SUA, ¿no? Es una de las que más tiene, ¿no? Está Kennedy, está en Gativá, pues, con los mayores puntos críticos, que son zonas, digamos, de zonas o espacios públicos donde se acumulan constantemente residuos sólidos en un área de mayor a 1.5 metros cuadrados. Entonces, ¿cuál era, digamos, nuestra, o cuál es nuestro objetivo? En realidad, pues, se trata de recuperar estos espacios, por eso se llama recuperarte, con arte y cultura. Entonces, lo que vamos a hacer, digamos, en este proceso también es sensibilizar no solo al generador, o sea, a la comunidad, sino al reciclador también, porque, pues, hay muchos paradigmas en torno, pues, al reciclar y al reciclador. Pero la comunidad asume que el servicio de aseo público que tenemos separa o que finalmente, pues, se lleva todo lo que es el residuo se lo lleva. En realidad, si esté separado en bolsa blanca, en bolsa verde, en bolsa negra, se lo lleva. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es, pues, bajo una metodología de diferentes, pues, como pedagógica, con diferentes talleres, tres talleres que vamos a hacer, virtuales y presenciales, como, pues, cómo se debe separar en la fuente, darles unos tips. Muchas personas no saben cómo separar los residuos orgánicos en casa. Es una duda frecuente en los bogotanos. Y, pues, imagínense que más o menos el 53% de lo que se genera en residuos es orgánico, de todo lo que se genera en Bogotá. Entonces, estamos buscando mirar qué tratamientos, qué alternativas, digamos, desde el compostaje, el lombicompostaje, las pacas biodigestoras, y, sobre todo, el tratamiento in situ en casa, con las lombicitas o con microorganismos inteligentes, podemos, pues, generar abonos para, pues, conectarlo con las huertas comunitarias que hay en el sector, en las localidades, y, pues, aportar a la recuperación de suelos, a, pues, a nutrir estos suelos, que nos van a dar, pues, luego, pues, unos alimentos muy buenos, muy nutritivos, muy deliciosos, también, pues, abordando el tema de soberanía y seguridad alimentaria, que nosotros también desde las fundaciones apoyamos e impulsamos. Tenemos también un proceso que se llama Abre Futuro para en Casa, que es un proceso de las dos fundaciones. Y, pues, bajo esa experiencia queremos, pues, también mostrarle a la ciudad cómo se pueden generar nuevos productos y también de ellos se puede volver un emprendimiento para quien lo tenga, pues, a bien hacer, ¿no? Algo así bien chévere con los recursos, pues, con los materiales o las materias orgánicas que salen, cómo hacer abonos, cómo hacer humus y, bueno, otros biopreparados que funcionan, pues, muy chéveres para nuestras huertas. ¿Qué más les cuento? Pues, aparte, digamos, de la recuperación de estos puntos críticos, pues, obviamente, después de esa sensibilización, ¿qué hacemos? Antes de eso hicimos un diagnóstico con unos recorridos, ¿cierto? Nos caminamos la localidad y encontramos esos puntos. En torno a esos puntos, pues, nos conectamos con los actores. Y lo que vamos a hacer ahora es, con nuestros recicladores de oficio que están en el sector, ¿cierto? Los vamos a conectar, los vamos a dar a conocer con la persona que está generando esos residuos. Es decir, que doña Marisa, don Pedro, trabajan en la cuadra de la 138 con 102, ¿cierto? Digamos. Entonces, ¿yo qué hago? Vamos a ir con un montón de chicos que les cuento que también hacen parte de la Universidad Distrital. Muy creativos ellos. Vamos con ingenieros ambientales, vamos con gestores ambientales, con saneadores. Y algunos chicos que conocen también, pues, del arte, de la música. Y nos vamos con ellos por todas las cuadras, haciendo un puerta a puerta, haciendo música, haciendo, bueno, todo lo que no se nos ocurra. Bien bonito, bien chévere, interesante. Para darlos a conocer. Decirle, mire, vecina, aquí le presento a don Pedro, a doña Marisa, que ellos trabajan aquí en su barrio. Por favor, a las 5 de la tarde, entréguele su bolsita blanca con los residuos separados. Entonces, les mostramos cómo se separan, les damos el número de teléfono del reciclador para que no se les olvide. Y, pues, de una vez le sensibilizamos a la persona y decirle, mire, no es una persona peligrosa, no es una persona, pues, como en ese imaginario que tenemos a veces del reciclador, ¿cierto? Entonces, que nos genera algunas personas inseguridades, concierto. Entonces, eso también lo queremos mover, lo queremos cambiar, pues, como por otra realidad, que sea también parte de mi comunidad, que la gente lo sienta así, no como un ser externo, sino como alguien que nos está ayudando, pues, a mantener la ciudad limpia, el barrio, ¿cierto? Y, pues, también que está haciendo una labor que no hacen muchas otras personas, incluso uno ni siquiera es responsable de sus mismos residuos. Entonces, otra persona sí está haciendo esa gran labor y, por otro lado, le está dando un respiro al planeta y, pues, a una Juana que está llena y atestada de residuos, ya no le cabe más, ¿cierto? Entonces, pues, la idea no es abrir más basureros, abrir más espacios, pues, digamos, donde se acumulen más de estos, sino, pues, recuperar lo más posible, ¿cierto? Y, pues, también sabemos que hace poquito nos dieron la noticia, pues, es un análisis que muestran anualmente de los recursos que necesita la humanidad para sostenerse y ya nos consumimos lo que necesitábamos para este año. Entonces, pues, en ese sentido, pues, tenemos que mirar qué hacemos con todos esos materiales que están ahí a la mano que se pueden volver a transformar y, pues, apoyar a lo que es la economía circular, que también es otro punto, otro factor al cual le apuntamos con esta iniciativa. Y, pues, bueno, finalmente cerramos con el Festival Itinerante de Todo para Todos, que, pues, va a ser, pues, y siempre ha sido, ya vamos tres versiones. Vamos con esta, con la cuarta versión del festival. El festival es una toma cultural, es un escenario pedagógico, es un escenario interactivo de aprendizaje. Muy bonito, es como uno de los festivales que se ha posicionado como los primeros festivales ambientales aquí en la localidad de Suba, y, pues, lo que hacemos allí es mostrar muchas, digamos, muestras artísticas que claramente, pues, van a hablar desde ese, en este momento, o, digamos, o en esta versión, pues, obviamente se va a enfocar con el tema de la basura, de los residuos, o la basura no es basura, ¿cierto? Vamos a mostrar, pues, diferentes formas de hacer, de tener un consumo y, pues, también la producción responsable y, pues, también una destinación de esas materias de forma responsable y adecuada. Entonces, vamos a tener una ecoferia con 30 o 20 emprendimientos sostenibles de la localidad y el Chéveres. Vamos a tener mesas de trueque, vamos a tener talleres y jornadas de limpieza, eso también lo vamos a hacer antes del festival. Unas jornadas de embellecimiento a estos sectores o a estos espacios públicos que, pues, tienen todos estos residuos. Vamos a también hacer talleres, pues, como les decía, dentro del festival. Una jornada de atención integral a los recicladores, donde, por ejemplo, pues, van a ver para algunas chicas unos, unos, ¿qué?, unos manicures, unos cortes de pelo, algo así bien bonito, que ellas se sientan especiales, consentidas, que tengan sus manos bien bonitas, porque ellas siempre, pues, claramente están trabajando ahí, pues, con diferentes materiales y lo que queremos es eso, hacerlas sentir bien especiales, bien bellas. Queremos, pues, también llevar a algunas personas de la Surred Norte, pues, para hacerles algunos exámenes o temas así como temas de vacunación. Para los niños, digamos, de los recicladores también hacer pintucaritas, circo, música. Bueno, va a ser un espacio bien bonito, bien interesante, donde todos vamos a aprender, pues, cómo se separa en la fuente, qué importancia tiene, pues, esta gran labor de los recicladores. Y, pues, con arte y cultura, cómo vamos a cambiar esto, ¿cierto?, esa es la idea. Digamos, la forma más chévere de educar a las personas es con el arte. Entonces, eso es lo que queremos hacer con Recuperarte Educación Ambiental con Arte y Cultura. Lo dijo todo, lo dijo todo, pero queremos escuchar otra vez a Brian porque, pues, le queremos preguntar acerca de esa interacción con la comunidad porque, pues, a veces decimos, sí, tenemos que reciclar, tenemos que apartar, pero, pues, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y hay muchas personas que como que no creen, no sé con cuál es, o con cuál población ha sido más fácil como trabajar, como convencer, como decirles, oiga, vayan a los talleres. Y, ¿qué, digamos, ingrediente más le pone la beca para que ustedes puedan trabajar más fácil con la comunidad? Brian. Gracias. Bueno, pues, a nivel general, de hecho, el cambio, siempre hablamos que el cambio empieza por uno mismo, ¿no? En este tema de los residuos, pues, ha sido un poco complicado desde el ejercicio personal, ya pasarlo a lo colectivo, pues, porque estamos convencidos que aprendemos más con el ejemplo que con el hecho de, oiga, tiene que hacer esto y uno no lo hace. Entonces, bueno, a nivel general, pues, hay varios temas ahí que son, que generan diferenciadores, porque, digamos, en una, si se puede mal llamar, una catalogación, digamos, de los recicladores o de la comunidad, pues, hay personas que cumplen lo que ejercen diferentes roles, ¿no? Hay personas que, efectivamente, están muy conectadas como con la labor comunitaria y con la conciencia, pues, digamos, de la reducción o la conciencia, por lo menos en este aspecto básico de la separación. Así como hay otras personas que totalmente, mejor dicho, eso es una mamertería. El separar, el reducir y el reciclar es una mamertería. Digamos, nosotros, pues, a raíz de la pandemia tuvimos que empezar a apalancarnos de las donaciones que recibimos. Entonces, pues, ¿esto por qué? Porque, pues, los proyectos son de autogestión. Realmente no contamos con apoyos de empresa privada ni de instituciones públicas de ninguna manera. Entonces, pues, todos estos años hemos trabajado duro desde lo comunitario, pero también generando como esa sostenibilidad en los proyectos. Y encontramos muchas personas en la comunidad que, en un dado caso, pueden llegar a malentender el hecho de reutilizar, de pronto, las donaciones o en beneficio de un proyecto que está generando otros alcances comunitarios como este. Y, aparte de todo, pues, como por malentender, de pronto, la organización juvenil, ¿no? Entonces, en este caso, pues, sí tenemos muchos vecinos que, de pronto, al principio, estaban reacios, pero se han dado cuenta que, efectivamente, sí estamos haciendo la labor. Lo que pasa es que es como en todos los gremios, ¿no? Hay diferentes jóvenes que, de pronto, inician algún proceso, pero, pues, en el mismo camino se detienen, dejan eso quieto, dejan la cosa sin terminar. Entonces, pues, obviamente eso está mal visto, pues, para una comunidad. En caso tal que uno empiece, digamos, a intervenir en un espacio público, un parque, que de pronto resulta ser un poco de inseguridad o de consumo, pero también de acumulación de basuras. Sí, y las personas, digamos, inician los procesos desde la autogestión, pero por la falta de apoyo o diferentes cosas no continúa. Entonces, vinieron a hacer más desorden, eso no hicieron nada, lo que hicieron fue dañar más. Bueno, la idea con eso es que, pues, hemos logrado que hayan personas que participen directamente, y más que como beneficiarios, que formen parte también del equipo que está llevando a cabo esto. Con esto, ¿qué queremos lograr? Como despolarizar un poco el tema de, ay, esos son los muchachos de la fundación, ella es la señora del restaurante, él es el reciclador. No, sino más bien ella es Mafa, él es Brian, él es Pedro, él es Juan. Y, pues, que todos podamos vernos como que, pucha, es que esto nos ayuda a todos, ¿sí? Es difícil, digamos, que darle esa forma de ver, esa perspectiva a muchas personas, porque también hemos notado que cada quien anda en lo suyo. Cada quien anda preocupado es por lo suyo, a mí no me importa lo que ustedes hagan allá en ese parque. Yo igual tengo que ir a trabajar, yo igual tengo que pagar el arriendo, yo igual tengo que hacer muchas cosas. Y, pues, aparte porque también digamos que hay una figura que se llaman las juntas de acción comunal, que en muchos barrios no han hecho nada durante mucho tiempo, son grupos que llevan ahí en el poder 20 o 30 años y no lo quieren dejar soltar, pero a la vez no hacen nada, que son personas que se perpetúan ahí y no dejan entrar a nuevos aires, a de pronto nuevas ideas, nuevas cosas. Entonces, por eso la gente también como que históricamente como que eso del barrio no me importa, lo comunitario no me importa, yo voy es por lo mío. Entonces, pues, sí ha sido un trabajo también muy chévere, porque, pues, ha sido como poder llevar directamente una problemática que es que es real, que cuando pasamos por el lado del parque y está ese reguero de basura ahí, de pronto que sale una rata de ahí, que salen bichos, mariposas, zancudos, cucarachas y de todo, es algo real que se puede ver y es algo que nos puede estar ahorita con este tema de salud, pues, nos puede llegar a generar diferentes cosas. Y, pues, lo que queremos también dentro del proceso es también sensibilizar en cuanto a la separación, pero también con el cuidado y con las medidas de prevención y también a la reutilización, a la nueva oportunidad, a no generar cosas nuevas, digamos, no generar demanda en la producción de nueva ropa, de nuevos zapatos, de nuevas cosas, sino si le podemos dar una nueva oportunidad a esas cositas, entonces no lo metamos a la basura, sino, pues, la idea es buscar como puntos de donación, personas que de pronto le den la segunda oportunidad y lo usen, porque efectivamente sí hay muchas personas a las cuales, pues, les sirve económicamente y no solo económicamente, sino, pues, por su familia, porque son muchas personas, porque en este momento el trabajo está escaso, porque en este momento si hay para la comida, no hay para la ropa, entonces, bueno, hay muchas cosas ahí que estamos intentando articular para que la comunidad participe más que como por la chapa de, oiga, si voy a hacer una labor social, no, por generarse un cambio a sí mismo y desde su misma casa, desde su mismo espacio, sea comunidad, sea una persona del reciclaje, sea una persona, un joven, sea un adulto, que cada quien tome esa conciencia, porque todos, todo el tiempo estamos generando residuos, y la idea es disminuir la basura para también evitar ese, como que se llene el relleno sanitario, valga la redundancia, pues, no sé si respondía a eso. Bueno, Sonia, yo te quería complementar, pues, el proceso que habla ahora también se llama Ligeramente Usado, Ligeramente Usado fue una iniciativa que se lanzó, pues, también en pandemia, pues, a raíz, digamos, pues, de esa misma situación económica, ¿no? Normalmente todas las organizaciones sociales tuvieron que cerrar, muchas empresas, muchas iniciativas tuvieron que parar, ¿no? Entonces, a lo que veníamos era que, pues, claramente hay muchas personas que, pues, tienen muchas cosas guardadas en casa, ¿no? Que hay cosas que no utilizamos ya, pero que de todas maneras siguen teniendo un valor, ya si sea funcional o no sea funcional, pero para otras personas sigue teniendo valor, ¿cierto? Entonces, Ligeramente Usado también salió, pues, como una iniciativa, una alternativa, pues, para la capacidad de estos procesos sociales y ambientales. Sabemos que la industria textil es una de las más contaminantes, entonces, pues, imagínate, nosotros podemos hacer una chaqueta, una blusa, a personas con bajos recursos, pues, así sea, 5 mil, 4 mil pesos, pero sigue manteniendo, pues, ellos su economía, se les facilita algunas cosas que ellos o su familia pueden necesitar, claramente, muchos de estas donaciones también se dan en donación a otras comunidades que claramente tienen, pues, mayor, una verabilidad, ¿sí? Que son, pues, tienen, están en extrema pobreza, eso también lo hacemos con chocolatadas, con regalos, con, bueno, varias cositas que se ha podido autogestionar. Entonces, pues, también se invita a eso. Sonia nos preguntaba, bueno, ¿y qué nos dio? ¿En qué aspecto nos ayudó, digamos, presentarnos también en esta convocatoria? ¿Qué fue lo que, lo que nos, sí, como que ese premio, esa beca, qué es lo que nos entrega? Entonces, pues, bueno, aparte, digamos, digamos, de la asesoría, el seguimiento que ellos nos hacen, ese acompañamiento que nos está queriendo, es un aporte. Ellos, pues, nos conectan, nos conectan con el jardín botánico, por ejemplo, para el tema de las huertas, nos conectan con la Secretaría de Cultura para, de Medio Ambiente, perdón, para unirnos con algunas colectividades que le apuntan también a este tema medioambiental, con la UAEPS, que también, pues, tiene todo el conocimiento, pues, para el tema de la recolección de residuos, para la formalización de los recicladores, que también es uno de los puntos que queremos abordar dentro de los talleres, cómo ayudarles a formalizarse en esa labor tan importante, y, pues, para que así mismo reciban los beneficios que les ofrece el distrito al, pues, formalizarse, ¿cierto? Entonces, en esta beca, pues, tenemos ese apoyo, en ese seguimiento, tenemos, pues, ese acompañamiento, y, pues, además, en la beca lo que nos dieron como un recurso financiero fueron 23 millones de pesos, una suma, pues, digamos, alta para poder cumplir y ejecutar este proyecto tan bonito. Entonces, estamos felices porque sabemos que lo vamos a lograr, que ya lo estamos haciendo. Y, bueno, no sé qué más nos quieren preguntar, qué más quieren saber. No, muchísimas cosas porque realmente es muy, muy, muy interesante, ¿no? Que se hagan esos, digamos, esos espacios, para mí es más como de transformación, porque eso que nos comentaba María Fernanda, que nos comentaba Brian también, es algo muy importante, ¿no? Ir cambiando ese imaginario colectivo, esa percepción que tenemos, primero, de las personas que tienen este oficio, que laburan día a día, noche a noche, en condiciones muy difíciles con el tema del reciclaje, y también de personas como ustedes, ¿no? Que están ahí con esos procesos de base, que están ahí en las localidades, y que a veces son como los loquitos, ¿no? A veces son, ¿no? El loquito ahí del tema del reciclaje, el mechudo, la loquita que está por ahí con las bolsas blancas, los que hacen presentaciones circenses, o los que andan ahí con temas artísticos, eso, digamos, lastimosamente todavía nuestra dinámica urbana, en una ciudad como Bogotá, no me atrevería a hablar de otras ciudades, pues todavía es eso, ¿no? Como, hay los que están ahí siempre molestando, y los que hacen cosas, pero como que no, digamos que muchos de nosotros no caemos en cuenta y no conocemos bien el trasfondo de esto, y que esto definitivamente tiene, pues primero, un futuro enorme, y segundo, pues tiene en este momento también un respaldo institucional, ¿no? Digamos, este tema con la secretaría es muy importante, porque ya, digamos, que para mí entra como en una materia también de respaldo muy importante decir, mire, hay recursos y se pueden hacer muchas cosas, y no estamos solamente los loquitos, ¿no? Ya tenemos a una secretaría, ya tenemos al distrito, ya tenemos, de cierta manera, la institucionalidad detrás, entonces, frente a esto me parece importante, primero, lo de cambiar estereotipos, lo de cambiar imaginarios, y segundo, pues, ¿qué se viene con ese cambio, con esa transformación, con ese respaldo institucional, digamos, que se puede tener con este estímulo de la secretaría hacia futuro? O sea, ¿qué piensan ustedes? Porque a mí me parecería interesantísimo que esos loquitos, pues, salgan de subas, salgan de las localidades, y, digamos, que realmente transformen la ciudad como tal, ¿no? Aunque también es difícil hablar, porque siempre hablamos de ese gran oficio del reciclador, pero también son dinámicas muy difíciles, ¿no? O sea, también hay temas complejos con ellos, porque, digamos, que unos están muy dispuestos a trabajar y otros no tanto, o sea, no es tampoco tan chévere, tan fácil eso. Entonces, no sé ustedes cómo lo plantean a futuro, teniendo en cuenta, pues, todas estas cosas que he mencionado, me disculpan la extensión también. Bueno, pues, nosotros, bueno, queremos obviamente continuar con el proceso, digamos que parte de los criterios también de este proyecto, que tenía la Secretaría de Cultura, era que se mantuviera en el tiempo, que fuera sostenible, ¿no? Para eso le apunta, pues, la Secretaría, pues, con todas estas ocho iniciativas a que se mantengan, porque, pues, obviamente, estamos haciendo ahora como un pilotaje, básicamente, pues, de esas propuestas, ¿cierto? Y, pues, con ellas queremos mirar, pues, se planteó al inicio, nos hicimos una reunión, digamos, con todos los colegios, con las ocho iniciativas, y se planteó que, pues, que entre las ocho iniciativas formáramos una sola. ¿Una sola para qué? Pues, para poderla replicar en todas las áreas, en todos los espacios de la ciudad, y, pues, que también la pudiéramos sacar de manera internacional, para, pues, recurrir también a la financiación, digamos, de estos proyectos, pero, obviamente, pues, desde afuera, desde el exterior. Esa es la idea de nosotros, hacerlo así, me parece muy chévere, interesante, hay unas iniciativas muy bonitas dentro de estas becas, hay dos que me suenan mucho, que son muy lindas, se llama Acamo Ecosan, que es de un egresado también de la distrital, y de su compañera, lo que ellos quieren hacer, por ejemplo, es formar a las personas de Emberas, sí, desplazadas, que llegan aquí a la ciudad. En el tema de la separación en la fuente, pues, porque, claro, son dinámicas muy diferentes, ellos vienen de otros contextos, de otros territorios, ellos, pues, en sus espacios, no tienen como un paquete de papas, o un montón de residuos, ¿cierto? Como que aquí en la ciudad, todos los tenemos envuelto en empaques, en engorduras, todos nuestros alimentos, incluso, nos quieren hasta empatar las frutas, que ya tienen de por sí su mismo empaque natural, ¿cierto? Entonces, pues, es eso, como cambiar esas dinámicas, y pues, con ellos lo que ellos quieren hacer, por ejemplo, es hacerlo bajo la lengua de los Emberas, entonces, está muy chévere, hay otros chicos que quieren hacer, que se llaman de Chotiba, que se encuentran en Kennedy, haciendo una labor de embellecimiento a las carretas de los recicladores, entonces, las van a grafitear súper bonito, van a hacer un desfile de carretas, bueno, eso va a estar súper chévere. Así como otras iniciativas, por ejemplo, de teatro, de muñequitos, como de marionetas, personajes que, pues, se vuelven, pues, como, como, esos personajes que uno podría encontrar en una comunidad, ¿no? el que utiliza muchas bolsas, el que siempre vende a veces una bolsa para esto, una bolsa para la papa, para la cortante, para el cilantro, ¿cierto? Y, en vez de ayudarnos con esa mochila, ¿no? Tenemos nosotros, pues, digamos, como, eh, tradición, que hace muchos años, ¿cierto? Utilizar esas mochilas, que me parece una herramienta genial, porque uno anda con los brazos libres, ¿cierto? y la puede uno utilizar para todo, para hacer mercado, para ir, bueno, para salir a donde sea, y ahí cabe de todo, ¿no? Entonces, eso también se incentiva, Se motiva también a, a como, a usar. Bueno, ¿qué otra cosita? De pronto, si tu pregunta era enfocada también como a los recicladores, es que hay unos que están como muy dispuestos, y hay otros que no, pues, sí hemos encontrado que hay dinámicas diferentes, ¿no? Digamos, hay familias que viven del reciclario y están organizadas totalmente, que pronto en su proceso, pues, ya han logrado formalizarse un poco, y de pronto ya no andan con las zorritas, sino ya tienen una camioneta, o de pronto ya tienen entrada, digamos, a propiedades horizontales, a conjuntos, y eso que de pronto ya le dejan ir a reciclar a la fija en el chute, entonces ya, digamos, con lo que pueden clasificar de ahí, pueden sostenerse, pero hay otros chicos que de pronto, pues, están empezando, o que de pronto la tomaron como fácil, porque, pues, en este mismo trabajo comunal tenemos amigos recicladores, y tenemos amigos que antes no eran recicladores, y ahora sí lo son, y que de pronto vieron el reciclaje como una opción fácil de conseguir trabajo independiente, ¿por qué? Porque, pues, el reciclaje está en todas partes, entonces, venga, mientras que yo me doy la vuelta caminando sin hacer nada, pues, puedo ir mirando qué hay en las canecas, puedo ir mirando qué hay en los contenedores, puedo ir recogiendo lo que haya, y efectivamente sí se convierte en una actividad económica, que puede llegar a ser una estabilidad económica, ¿sí? Porque, digamos, conocemos chicos que, digamos, aquí pasa la basura lunes, miércoles y viernes por la mañana, ellos salen el día antes por la noche, que es cuando la gente empieza a sacar las cosas a la calle, y toda la noche hacen recorrido hasta el día siguiente por la mañana, que ya pasó la basura, que ya, digamos, hay otras personas que terminan de sacar a los últimos ofrecidos, y ellos ya por la mañana clasifican, y en todo el peso y todo lo que se hacen, se están haciendo un promedio entre 200 y 300 mil pesos en ese turno, que si lo vemos bien haciéndolo tres veces por semana, son 900 mil, 800 mil por semana, y en el mes, pues, ya sería un buen dinero, sin embargo, la problemática está en la fiesta, en el consumo, y en la forma de asumir el tema de tener dinero, porque entonces hemos notado que para algunos se vuelve un ejercicio de vivir en la zorra, entonces, trabaja, lleva a su zorra, trabaja, consiguió algo, con eso, consigue para comer algo, y de pronto para tomar o para consumir algo, y ya pasó eso, se consumió, se comió todo lo que tenía, luego ya cuando se despertó, pues, pucha, ya no tengo cinco, no tengo nada ni para comer, ni para fiestear, ni para nada, entonces, otra vez empiezo a charretear, entonces, ya, porque ya no sale ansiedad, entonces, ya empieza ahí el tema de la delincuencia, que va a ser una persona de reciclaje, ¿no? Entonces, si la idea para nosotros es, pues, digamos, hemos conocido varios recicladores que pertenecen a asociaciones de reciclaje ya conformadas, constituidas, que desde ciertos puntos estas asociaciones, pues, como que los direccionan, los encaminan, como para que no pierdan el rumbo, hay otros, hay otros, que independientemente, ya sea, pues, como les decía, ya sea, pues, porque tienen un ejercicio familiar y lo hacen ya con un medio de transporte ya, pues, ya consolidado, o de pronto ya tienen unos puntos fijos donde reciclar, entonces, ya, pues, es otro ejercicio, y los otros chicos, pues, que no están ni formalizados, que no tienen un punto fijo donde recoger, que no tienen una asociación, entonces, lo que queremos también de pronto con ellos, que es como la parte más dura, es como queremos intentar que hagan clic con nosotros, pues, de pronto, si no quieren pertenecer a una asociación que ya exista, porque de pronto esa asociación lo que va a hacer es que va a sacar provecho para la misma asociación y no para ellos, pues, queremos instarlos a que se formalicen también, que de pronto ellos mismos desde su iniciativa puedan formalizarse legalmente, puedan conformar una asociación, ya sean ellos mismos con su mismo grupo de amigos recicladores o ellos solitos y empezar a acoger nuevas personas, pero sí como intentar como quitar ese ejercicio como de consumo, reciclaje, fiesta y de no otra vez, reciclaje, consumo, fiesta, reciclaje, consumo, fiesta, porque, pues, eso se vuelve en un tema de no acabar y hemos visto chicos, pues, que cada vez están como disminuyendo y están, no están haciendo el reciclaje como la labor digna que queremos que se vea, sino como lo están tomando como la fácil, pues, como esta la cojo fácil y con esto, sea lo que sea me consigo para barriar y para lo que quiero y ya, y sigo en la mía. Entonces, pues, sí es un poquito duro eso porque, pues, depende de cada uno, ¿no? Pero sí nosotros queremos como llegar a eso desde nuestro propio ejemplo, porque como les venimos comentando, nosotros somos también de los barrios, tenemos amigos de base de acá que son recicladores en este momento, que lo han sido siempre, que no lo eran, entonces hemos visto varios desde varios puntos de vista ese punto y pues, sí como queremos más desde nuestra entrada y de nuestro compartir, de nuestra buena onda y nuestra energía, más como llegar, oiga, somos una fundación y venimos a salvarte la vida, ven, cambia porque nosotros te lo decimos, no, desde el ejemplo y desde el compartir y desde el, desde el mostrar que, pues, en últimas todos deberíamos ser recicladores desde un punto de vista, ¿no? Sí, 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 pues, estamos, obviamente, primero, pues, muy, muy orgullosos de que, de que hayan sido, obviamente, elegidos, ganadores de estos estímulos, una, una fundación, un proyecto muy, muy interesante, dos fundaciones, ¿no? Porque ahí, ahí están, ahí están juntos María Fernanda y Brian y obviamente, pues, muy ilusionados, además de orgullosos, muy ilusionados de que estos proyectos, por supuesto, tengan ese respaldo institucional que decimos que con, con estos estímulos, con la secretaría, pues, se puede trabajar quizás un poco más tranquilos, pero que evidentemente siga teniendo ese respaldo, ¿no? Sigan teniendo esas, esas dinámicas institucionales que, que sigan fomentando, por supuesto, esto y también ilusionados en que en la, en las bases, en los, en las localidades, en los barrios, pues, se vaya transformando también, digamos, esa percepción, ¿no? Esa mirada a estos proyectos tan, tan, tan bonitos que siempre van encaminados, obviamente, a lo medioambiental, de, de volver a hablar, María Fernanda, Brian, en un futuro, a ver cómo, cómo vamos, ¿no? Cómo vamos en, en, en ese, en ese proyecto más adelante, y también, pues, estaremos con, con Karen Almanza, con Cristian Gutiérrez, que son egresados de nuestra universidad, que también hicieron parte de esta convocatoria, que ganaron también estos estímulos con el proyecto Territorio Libres, creo que la otra semana también los tendremos a ellos para ir complementando e ir, obviamente, pues, resaltando, ¿no? Esta labor tan, tan importante. Hoy tuvimos a María Fernanda, Brian, agradeciéndoles muchísimo, iniciándoles los mejores éxitos, comprometidos para volvernos a hablar, y quizás en algún momento encontrarnos, ¿no? Después de que pase esta locura la pandemia, encontrarnos allí, porque sería fantástico conocer de primera mano esto que se hace allí en la localidad, que esperamos que se extienda por toda Bogotá. Mil y mil gracias. Bueno, Camilo, Sonia y Judy, muchas gracias por su invitación. A la UD, a la Universidad Estatal, muchas gracias por el apoyo y la ejecución. Invitarnos, pues, a participar, así no estén en la localidad de Suba, pues, bienvenidos a los talleres, bienvenidos al festival, a los recorridos, a las chocolatadas, a las ringas y jornadas, pues, de envejecimiento y limpieza. Va a estar bien chévere, está divertido, nos vamos a encontrar con varios compañeros, pues, de la casa, el alma mater, mostrando todo nuestro talento, llevándola acá en el barrio, y todo para, pues, seguirnos en nuestras redes, para encontrar nuestras actividades, nos pueden encontrar en Fundación, con los pies en la tierra, en Facebook y en Instagram, y para registrarse en nuestras actividades, pueden hacerlo a través del enlace, bit.ly, slash, recuperarte, R mayúscula, arte también, con letra A mayúscula, 2021, para que, pues, participen, va a estar bien chévere, bien interesante, también pueden buscarnos en Ligeramente Usado, Fundación Arte Urbano, ahí estamos también, para que participen en todos los procesos e iniciativas que estamos también generando, y pues eso, muchas gracias a todos, seguimos trabajando. Sí, muchas gracias, y también se me ocurrió ahorita, no sé, de pronto, poderles dar con anticipación la fecha del festival de Todo para Todos, y les destinamos una carpita, por si de pronto quieren hacer una transmisión en vivo desde allá, también sería muy chévere, pues, es un espacio de la Universidad Distrital también, y sería muy chévere que ustedes pudieran participar, y si se puede hablar de un cubrimiento, ¡ah! Pero más que todo, como una participación, un streaming, alguna cosa que sería muy chévere para poder, que ustedes puedan documentar también un poco todo eso que están, que están haciendo desde, pues, desde esa alma mater, ¿no? Esa es. Claro que sí. Y esa es una cosa para nosotros también, necesitas ideas. Claro que sí, estamos, estamos ahí en contacto, por supuesto, pues, siempre muy interesados, más adelante en laud.distrital.deo.co, en nuestra página web, tendremos todo en detalle, esta información, esos enlaces, esas páginas que nos ha mencionado, María Fernanda, Brian, por supuesto, tendremos todo, todo esto bien resumido, además de esta entrevista, todo lo que se, lo que significa, y todo lo que se ha ganado, pues, con esta convocatoria, y como decía Brian, Sonia, Carolina, Dani, quienes nos escuchan, en cualquier momento, podemos quitarnos, quizás, ese, 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 ese trasfondo, y ser recicladores todos, ¿no? Debemos ser siempre desde nuestra casa, desde nuestra familia, desde nuestro entorno, siempre muy proactivos con esto, porque yo creo que es la única manera, de cierta manera, de tratar de cambiar y aportarle un poco a esta grave crisis, esta gran, grave situación que vivimos todos como planeta, como humanidad, frente a los residuos, frente al desastre ambiental, frente a lo que se viene lastimosamente para nuestras futuras generaciones. 9 de la mañana, 3 minutos, después de...